La flecha, arma primitiva usada para la caza a distancia por medio de su lanzamiento con un arco flexible, construida con una varilla recta terminando en el lado delantero en una filosa punta, por lo general con una forma tal que una vez insertada en el objetivo no puede removerse sin dañar aún más lo penetrado. En el otro extremo se colocan plumas que sirven para mantener la dirección correcta durante el vuelo. Fábula 36. El león y el bollero. Un bollero que apacentaba un hato de bueyes perdió un ternero. Lo buscó recorriendo los alrededores sin encontrarlo, entonces prometió a Zeus sacrificarle un cabrito si descubría quién se lo había robado. Entró de inmediato al bosque y vio a un león comiéndose al ternero. Levantó aterrado las manos al cielo gritando, ¡Oh grandioso Zeus! Antes te prometí inmolarte un cabrito si encontraba al ladrón, pero ahora te prometo sacrificar un toro si consigo no caer en las garras del ladrón. Moraleja. Cuando busques una solución ten presente que al encontrarla, ésta a su vez puede convertirse en el siguiente problema. Fábula 37. El león y los tres bueyes. Estaban pastando juntos siempre tres bueyes. Un león quería devorarlos, pero el estar juntos los tres bueyes le impedía hacerlo, pues el luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja. Entonces con astucia recurrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas separándolos a unos de los otros. Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente, uno a uno. La moraleja, si permites que deshagan tu unidad con los tuyos, más fácil será que te dañen. Fábula 38. El león y el mosquito volador. Un mosquito se acercó a un león y le dijo, no te temo y además no eres más fuerte que yo. Si crees lo contrario, demuéstramelo. ¿Qué arañas con tus garras y muerdes con tus dientes? Eso también lo hace una mujer defendiéndose de un ladrón. Yo soy más fuerte que tú y si quieres ahora mismo te desafío a combate. Y haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el león picándole repetidamente alrededor de la nariz donde no tenía pelo. El león empezó a arañarse con sus propias garras hasta que renunció al combate. El mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido y sin darse cuenta de tanta alegría fue a enredarse en una tela de araña. Al tiempo que era devorado por la araña, se lamentaba que él, que luchaba contra los más poderosos venciéndolos, fuese a perecer a manos de una insignificante araña, un pequeño animal. Moraleja. No importa qué tan grandes sean los éxitos en tu vida, cuida siempre que la dicha por haber obtenido uno de ellos no lo arruine todo. Fábula 39. El buen rey león. El buen rey león. Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo como una buena criatura que llegó a ser el rey. La tímida liebre dijo entonces, he anhelado ardorosamente ver llegar este día, a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes, e inmediatamente corrió lo mejor que pudo. Moraleja. Cuando en un estado se practica la justicia, los humildes pueden vivir tranquilos, pero no deben atenerse. Fábula 40. El león apresado por el labrador. Entró un león en la cuadra de un labrador y éste, queriendo cogerlo, cerró la puerta. El león, al ver que no podía salir, empezó a devorar primero a los carneros y luego a los bueyes. Entonces el labrador, temiendo por su propia vida, abrió la puerta. Se fue el león y la esposa del labrador, al oírlo quejarse, le dijo, tienes lo que buscaste, pues. ¿Por qué has tratado de encerrar a una fiera que más bien debías de mantener alejada? La moraleja. Si te metes a competir con los más poderosos, prepárate antes muy bien. De lo contrario saldrás malherido de la contienda. Gracias.